Bienvenidos a Mascotas al Parque. Hoy martes tendremos un tema muy importante porque es la alimentación para perros. Recuerden que este es un espacio en el que nosotros conoceremos los gustos, los comportamientos y diferentes actitudes que tienen los animales. Además tendremos expertos y personas interesantes que nos contarán muchísimas cosas acerca de estos animalitos que se han vuelto muy importantes en nuestros hogares. Y precisamente por aquí tengo una invitada que nos va a hablar un poco más sobre esa alimentación para los perros. Ella es Diana Velázquez. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ángela, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se llama este acompañante que trajimos el día de hoy? Se llama Teo. Teo, ¿cuántos añitos tiene? Cuatro. Cuatro añitos. Sí. Y es así de juicioso siempre. Y siempre y cuando no vea alguna ardilla es súper juicioso. Y aquí que hay muchas. Sí. Bueno, Diana. Tú eres veterinaria, ¿cierto? Zotecnista. Zotecnista, perfecto. Diana, hablemos un poquito por qué es tan importante como tener bien alimentados a nuestros perros. La alimentación a nuestras mascotas es muy importante porque nos ayuda a que ellos puedan desarrollar todas las funciones vitales y a tener perros vigorosos, saludables, activos y que puedan desarrollar todas sus funciones. Diana, pero cuando hablamos de una alimentación, yo quiero que nos corrijas un poco porque nosotros en el diario decimos, bueno, yo le puedo dar comida normal, no le puedo dar comida normal, le puedo dar frutas. Hay gente que le da frutas que yo he leído que pueden ser prohibidas para los perros. En este sentido, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Lo más importante es siempre suministrarle un alimento concentrado y balanceado que en el mercado se encuentran muchos, ya dependiendo pues como de dónde nos queremos enfocar. De siempre y cuando ellos tengan su alimentación acorde a su edad y acorde a su tamaño, ellos van a estar muy bien alimentados. A parte, les podemos suministrar ciertas frutas en cantidades pequeñas para ayudarles a mejorar, puede ser su parte digestiva. Les podemos suministrar papaya, manzana, fresas, que les van a ayudar a tener como un snack saludable en el intermedio entre comida y comida. ¿A ellos les gustan los cítricos, las frutas cítricas o no es correcto darles? Lo ideal es no darle comida cítrica, lo ideal es darles frutas que les ayuden a que tengan altos contenidos de fibra para que les ayuden a tener un tracto digestivo en óptimas condiciones. El mango maduro, por ejemplo, ¿maduro o biche? ¿Cómo podría ser mejor? El mango maduro, maduro y sin la cáscara. Bueno, y hablemos un poco como de los concentrados. ¿Cómo nos podemos fijar nosotros cuando estamos en un mercado o en una tienda para mascotas donde vendan muchas opciones? ¿Qué podemos hacer nosotros y decir, bueno, dónde me puedo fijar, tabla nutricional, cuál puede ser mejor, cuál no, cuál puede ser perjudicial para mi raza? O sea, ¿cómo hago para identificar esas características adecuadas para mi perrito? Comercialmente hay una gran variedad de alimentos concentrados que nos pueden suministrar el mercado, ¿cierto? Ya dependiendo de nuestras mascotas, si tenemos perros de razas pequeñas, adultos de razas pequeñas, podemos suministrarle alimentos que sean con croquetas pequeñas, que sean altos en fibra, que sean con un porcentaje de proteína alto, porque son perritos que tienen un metabolismo muy acelerado. Si tenemos un perro adulto de raza mediana, podemos escoger alimentos concentrados que nos ayuden a tener unas croquetas un poco más grandes para ayudarles con el tema de la voracidad. Y perros de razas grandes también encontramos en el mercado ese tipo de alimentos. Diana, las tablas nutricionales también como de los concentrados vienen con las proteínas. Sí, todos los alimentos concentrados tienen una tabla nutricional que nos permite ver los porcentajes de proteína, de grasa, de fibra, de acorde al alimento que estemos escogiendo para nuestras mascotas. ¿Por qué no es bueno para una mascota darle un concentrado alto en grasa, por ejemplo? Lo que pasa es que los concentrados altos en grasa son especialmente diseñados para perros que vivan en lugares con estaciones. Nosotros vivimos en una ciudad que es tropical, por lo tanto necesitamos alimentos que no sean con alto porcentaje de grasa porque se van a acumular y al acumularlo se presentan las obesidades. Antes de ir a ver una nota que quiero que veamos juntas y los televidentes también, ¿por qué es importante tener una mascota bien alimentada? La alimentación es extremadamente importante porque nos permite que ellos no vayan a ser unos perros obesos. Al tener perros obesos vamos a tener problemas en las articulaciones, problemas de diabetes. Entonces es muy importante que los alimentemos con el alimento concentrado específico para su tamaño y con las cantidades y raciones de áreas que hay que darles dependiendo de ese alimento concentrado. El consejo, Diana, sería mejor siempre revisar muy bien como esa tabla y de un experto. Pues así sea una preguntita chiquita del vecino que sabe un poquito más de nosotros o si tenemos una veterinaria cerca para de pronto no ir a cometer un error. ¿Cierto? Entonces, Diana, invitamos a los televidentes a ver una notica. La alimentación en los cachorros con Humberto Rico que nos va a contar un poquito más. Esta nota es hermosa, Diana. Espero que te guste porque vamos a ver la mamá amamantando el niño, el perrito. Los cachorros, bien sea gatos o perros, son mamíferos. La leche es muy importante porque al principio es la fuente de anticuerpos y luego durante dos meses, dos meses y medio, es recomendable que ellos sigan tomando la leche materna. Los cachorros se alimentan cada que ellos tienen deseo. La leche se convierte en un problema después de destetarse porque los cachorros pierden la habilidad de desdoblar la lactosa, que es un azúcar que contiene la leche y ellos cuando pierden esa habilidad entonces se vuelven intolerantes a la lactosa. Y sucede lo mismo con los humanos, tienen flatulencia, se llenan de gases y eso sí es problema, pero posterior, repito, al destete. El destete de los cachorros en términos generales se debe hacer para las cuatro semanas, seis semanas. Un destete muy temprano de un cachorro tendría problemas porque el cachorro en medio de su inmadurez, principalmente del sistema digestivo, no tiene desarrollados, por ejemplo, las enzimas. Cualquier alimento después de la lactancia en ese ambiente de inmadurez enzimática le puede caer mal. Entonces son perros con diarreas frecuentes, con vómitos y perros que van a tener desnutrición en términos generales. El concentrado se recomienda dárselo a los cachorros durante la lactancia. A las cuatro semanas, tres semanas, dos semanas, se le empieza a dar un poquitico de tres o cuatro granitos, un poquitico, un puñadito para la camada, para que ellos vayan identificando el sabor, la consistencia, el olor. Es decir, vayan familiarizándose con ese nuevo alimento que será el definitivo cuando ya sean destetados y hasta la edad adulta y hasta la vejera. La correcta forma de dar el alimento concentrado cuando están en periodo de acostumbramiento es simplemente poner un comedirito que quede a la altura de ellos, que ellos tengan acceso al recipiente o incluso puede ser ahí en la camita donde duermen. La idea es tener alimentos de marcas reconocidas con buenos niveles de proteína, 25, 26, por allá, o 28 incluso. Algunas marcas llegan a 30, pero que tengan de marcas reconocidas, alimento balanceado y que sea de una disponibilidad fácil, de conseguirse fácil, para que no tengan necesariamente que estar cambiando porque no lo encuentran en el mercado. Los cambios sobre el alimento concentrado, a veces la gente los hace meramente porque piensan que el alimento, que el perro se cansa de consumirlo. Un perrito puede consumir durante toda la vida un mismo tipo de alimento, es decir, en términos de marca. Cambiarlo se hará solamente cuando el perro tenga problemas de asimilación de ese alimento o cuando el perro ya, digamos, deje de consumirlo. Los enlatados y otro tipo de alimentos distintos, alimentos completos, son suplementos, es decir, no llenan los requerimientos nutricionales del animal. Recomendable darle en principio la leche materna y después un alimento concentrado y agua. Definitivamente, si el alimento concentrado es bueno, no necesita nada más. Y continuamos con Diana Velázquez, zootecnista. Diana, según la nota que acabamos de ver, ¿por qué es tan importante esa alimentación para cachorros? Lo más importante en cachorros es fortalecer el sistema inmune. Cuando los cachorros tienen un sistema inmune en óptimas condiciones, pueden comenzar a desarrollar huesos, dientes y músculos para ser unos perros sanos y fuertes en esa edad adulta. ¿Cómo empezamos a fortalecer precisamente eso? ¿Es desde la madre o también algunos concentrados o yo he visto también que hay como unos enlataditos? ¿Cómo se puede fortalecer? Lo más importante es que ellos en sus primeras etapas, en los primeros tres meses, ellos siempre tengan la leche de la madre, que es la que le transmite la inmunidad. Ya de ahí hacia adelante nosotros podemos suministrar vitaminas o probióticos que nos van a ayudar a fortalecer ese sistema inmune de la mascota. ¿Dónde podemos encontrar las vitaminas y los probióticos? Porque yo nunca había escuchado. En cualquier almacén agropecuario o en cualquier veterinaria podemos encontrar ese tipo de productos que nos van a ayudar a reforzarlos. Pero vienen en enlataditos o en sobrecitos, uno se los pone en la leche materna, ¿cómo se deben poner esos probióticos para fortalecer? Hay algunos que vienen en polvo y se pueden suministrar en el alimento concentrado cuando comencemos a hacer el cambio de la leche materna al concentrado. Lo podemos hacer en forma de papilla y entonces podemos suministrar esos probióticos o esas vitaminas. Cuando el perrito ya está dejando de tomar la leche, el perro está dejando de tomar la leche, ¿cómo es esa transición? Es decir, ¿la hace ya la persona que se quedó con la mascota o que la compró o que la adoptó o la hace la persona encargada del criadero o de la fundación que lo esté cuidando? Por lo general cuando nosotros vamos a adquirir una mascota, así sea comprada o adoptada, todo cambio debe ser de forma gradual y debe durar más o menos ocho días. Entonces hay que hacer una transición de leche materna y por eso comenzamos con las papillas, para ayudarle a que él se vaya adaptando a la nueva alimentación que va a tener de ahora en adelante. Aparte hay algunos, muchos alimentos concentrados que encontramos en el mercado que ya tienen los probióticos y los probióticos para ayudar a fortalecer ese sistema inmune. Entonces quien no quiera darle un suplemento aparte también lo puede encontrar con muchos alimentos concentrados. Diana, digamos este caso yo me encontré un perrito, no encontré a su mamá, vemos que está abandonado, ya lleva varios días, ¿qué puedo hacer con esa alimentación de ese cachorrito? Lo primero que debemos de hacer es suministrarle, pues hacerle una desparacitación adecuada de acuerdo a su edad, ¿cierto? Y de acuerdo a las condiciones, realizar una visita donde el médico veterinario para que él nos ayude a mirar en qué condiciones está él actualmente. Y lo más importante es que si tiene altos niveles de desnutrición, comenzar con una alimentación muy alta en proteína que le va a ayudar a recuperarse después de todo ese trauma que sufrió en la calle. Entonces, rápidamente, si yo me la encontré en la noche, no sé si ya comió, ¿qué leche le puedo dar o qué puedo hacer? Lo más importante es que siempre le des alimento concentrado. La leche que encontramos actualmente en el mercado no suple sus requerimientos nutricionales. Entonces lo ideal es darle una alimentación, alimento concentrado y dárselo en forma de papilla. Bueno, y Teo, no hemos hablado de Teo. Teo es un perro mediano, grande, grande. Él es un perro mediano, es un cruce de pitbull bullying. ¿Cuántas veces come al día y qué cantidad? Teo come dos veces al día y dependiendo de su alimentación concentrado, nosotros le damos la ración. En el momento él está comiendo 140 gramos en cada comida. Perfecto, pues sí, porque Teo es un invitado muy especial. Entonces vamos a ver un videíto pequeño con imágenes de perritos, precisamente el tema de hoy en alimentación. Vamos a unos mensajes institucionales y volvemos. ¿Listo, Diana? Listo, gracias, Ángela. Estás viendo Mascotas al Parque. Y regresamos de estos mensajes institucionales. Yo estoy nuevamente con Ángeli Cortés, voluntaria de la fundación Bienestar Animal. Y estoy con Mateo, miren qué belleza. Este gato es negro, está comiendo porque Ángeli me contó que él puede estar así porque de pronto puede estar un poco nervioso por la entrevista. Así estamos nosotros, ¿cierto, Ángeli? Sí. Bueno, Ángeli, cuéntanos un poco sobre Mateo. ¿Cuántos años tiene? Bueno, Mateo tiene aproximadamente entre dos añitos y tres. Y tres añitos. ¿Cuál es la historiecita? Bueno, a Mateo nos lo dejaron afuera de la fundación. ¿Vino en cajita o en caja o en...? Sí, pues casi siempre llevan a los gaticos en cajas, pues cuando no tocan el timbre, sino que los dejan afuera de la fundación, siempre nos los dejan en cajitas. Perfecto. ¿Hace cuánto encontraron ustedes a Mateo? Hace un año, hace un año ocho meses aproximadamente él lleva en la fundación. Ángeli, si yo me voy a llevar a Mateo, una persona se quiere llevar a Mateo, ¿cuáles son esos cuidados que debe tener en cuenta ya en casa? Bueno, primero que todo, la higiene, tener arenita, siempre arena. Nosotros utilizamos acerrín, el acerrín también sirve. Hay distintos, hay diferentes clases de arena para gato. Y no, amarlos mucho, quererlos. Hay gatos que son muy cariñosos como este, entonces viven al lado tuyo. Y hay otros que son muy distantes, que hay que darles tiempo para que se aplaquen como al hábitat donde están. ¿Por qué me debo llevar a Mateo? Invitemos a los televidentes y decirles por qué Mateo es ideal para mí. Es un gato que además puede convivir con quienes, contemos también eso. Bueno, Mateo convive con otros gaticos, también convive con perritos. Es súper cariñoso, como lo podemos aquí ver, es súper tierno, tranquilo. Es divino. Sí. Ángel, y si yo no tengo recursos, o si las personas no tienen recursos para la arena, porque puede ser un poco costosa, ¿qué otro recurso puede utilizar para el gato? Bueno, podemos utilizar acerrín, lo podemos conseguir donde fabriquen madera, a nosotros no lo donan. Entonces, ellos también sirven para ir. ¿Dónde podemos conseguir un acerrín bueno para ellos? Pues bueno, dentro de las posibilidades. Sin nombres comerciales, sino que simplemente decimos dónde lo podemos conseguir. Bueno, nosotros estamos ubicados diagonal a una iglesia de San Germán y al lado hay una fábrica que hacen, hay una fábrica donde nos brindan ese acerrín. Ese acerrín es de pino, es súper importante porque hay diferentes tipos de árboles y hay unos que son muy, muy ripiudos, así por decirlo. Y en cambio, ese sí es como más sólido, entonces es mejor para ellos porque no les dan tantas alergias, a ellos también les dan alergias. ¿Y cada cuánto a Ángel y le tengo que cambiar la arenita? Nosotros se las cambiamos todos los días, dos veces al día. Y no, si se la pueden cambiar, porque como nosotros utilizamos acerrín, lo mejor es utilizar, limpiarlas muy seguido. Pero si es arena para gato, entre dos y una vez al día se puede limpiar. Bueno, entonces ya saben ustedes las recomendaciones y vamos a tener un gatico, un gato que lo vamos a adoptar, en este caso Mateo, porque está divino, o sea, se los recomiendo, yo me los llevaría ya. Ángeli, muchas gracias, mañana nos vemos en el otro programa. Vamos a continuar nosotros aquí con nuestra invitada Diana Velázquez que nos va a contar un poco más sobre dos secciones que tenemos, una al final sobre las preguntas de los televidentes y en este momento vamos a hablar con ella sobre cómo la alimentación en las diferentes, en los diferentes tamaños de perros. Entonces, Diana, nuevamente. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hablemos un poco sobre esa alimentación en las diferentes tamaños de los perros, ¿cómo debe ser? Listo, mira, lo que pasa es que cuando un perro es adulto y es de raza pequeña, tiene unas necesidades diferentes a un perro adulto de razas grandes. Entonces, hay que escoger muy bien nuestra alimentación en ese tipo de conceptos. Y ellos son adultos hasta cierta edad, después de los cinco años ya empiezan a ser perritos senior, entonces su alimentación cambia. Entonces, hay que ser muy conscientes a la hora de buscar nuestro alimento concentrado para mascotas para que sea de acuerdo a su tamaño y a su edad. Por ejemplo, siete años, ¿qué le debo dar? Un perrito mayor de siete años ya debe consumir un alimento concentrado senior, que sea alto en fibra y que sea bajo en proteína, para ayudarle a todo lo que tiene que ver con la parte nutricional, de acuerdo a sus necesidades. Y ese concentrado permanece ya desde los siete años hasta 13 o 14, 15, que dura más o menos en promedio el perro. Sí, ya hasta terminar su ciclo vital. Y no pequeños del todo cachorros, pero sí los que siguen, más o menos unas, ¿cómo se puede considerar la edad? Los perros se consideran adultos dependiendo de la raza, entonces las razas pequeñas son adultos a partir de los nueve meses ya hasta los siete, cinco años. Y los perros de razas medianas a grandes son adultos a partir del año hasta los ya de siete años en adelante. Ajá, entonces, por ejemplo, esos que están como en la mitad, ¿qué les puedo dar? Les puedes dar un alimento concentrado de mantenimiento, entonces de esos hay muchísimos en el mercado, ya dependiendo de la capacidad económica, ya uno define cuál es el alimento concentrado que quiere utilizar, pero entonces ya utilizarías uno para perros de dos a siete años. Se me olvidó que mi perro cumplió siete años y le seguí dando el concentrado de toda la vida. ¿Qué le puede pasar al perro? Esos ya sí son problemas médicos porque ya hay una acumulación, ya hay un exceso de proteína y ellos ya no necesitan tanta proteína, entonces ya comienzan a haber cierto tipo de fallas a nivel interno de la mascota. Entonces lo ideal es sí cambiarle el alimento concentrado y ser muy conscientes y estar muy atentos a ese tipo de situaciones. Mateo, ¿cuántos años tiene? Teo tiene cuatro años. Teo tiene cuatro años. En este momento, ¿qué clase de concentrado? Él está consumiendo un alimento concentrado de mantenimiento que le ayuda a mantener en óptimas condiciones su metabolismo. Si mi perro no alcanza como a digerir bien ese concentrado, ¿qué podemos hacer? Le cae mal, se siente mal, uno empieza a sentir como ciertos olores en la casa. También ve que cambia la consistencia cuando hace su necesidad. ¿Uno qué puede hacer en ese caso? Lo primero que tenemos que descartar es la desparasitación, es lo más importante en los perros, entonces debemos desparasitar cada tres meses, dependiendo de nuestra mascota, escogemos el desparasitante ideal. Si el alimento concentrado le cae mal a nuestras mascotas, comenzamos entonces a mejorarle de acuerdo a las tablas que hay en el mercado, mejorarle la alimentación, hasta que lleguemos a unas heces consistentes y a una salud integral de nuestra mascota. Y en los cachorros, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en los cachorros si definitivamente vemos que su concentrado no le cayó bien? Cambiar el concentrado es lo ideal, porque si se presentan diarreas, si se presentan heces blandas, no vamos a tener un sistema inmune en óptimas condiciones, entonces cualquier tipo de enfermedad les va a caer muy fuerte. Entonces lo ideal es siempre buscar el mejor alimento concentrado que nos ayude a mantenerlo en óptimas condiciones, para tener perros saludables, perros vivaces, perros activos, que se puedan relacionar en el entorno. Entonces, Diana, para redondear, siempre es muy importante estar presente con los años de la mascota, cada vez que vaya cumpliendo años, mirar cómo se está comportando con su cuido o con su comida, para saber qué podemos hacer e ir cambiando a medida de su edad. Es correcto. Muy bien, Diana, vamos a ver otro video. Es un video divertido de mascotas y volvemos para responder las preguntas que tienen los televidentes. Y después de ver este video divertido de mascotas, Diana, vamos a responder una sección que nosotros tenemos ya terminando el programa, que pesar, es de los televidentes que nos hacen los televidentes. Y acá, en este momento, tenemos una muy importante por Arbey López. Lo más recomendable es no darle dulces y chocolates de humanos, ya que estos se acumulan en su organismo y pueden producir toxicidad a largo plazo y en casos muy extremos producir hasta la muerte. Actualmente, actualmente se encuentran en el mercado unos snacks que están elaborados por zootecnistas, personas expertas en nutrición, que les pueden dar en el transcurso del día. Hay muchos a base de frutas o a base de carne o a base de pollo que les van a ayudar como a todo ese tema de los snacks. Y si hay un accidente y el perro come en un parque o algo, algún dulce que hay en el suelo, porque los parques obviamente se relacionan también donde están los niños, comiendo. ¿Qué puede pasar? Lo ideal es mirar como el comportamiento de nuestra mascota y ir directamente al médico veterinario, porque un solo dulce no puede hacer daño, pero sí es mejor mirar que no esté de pronto con otro tipo de alimentos que la gente está dejando como los parques. Entonces, lo ideal es cuando eso suceda, llevarlo donde el médico veterinario para que él le haga una revisión general del estado de nuestras mascotas. Perfecto, Diana, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa Mascotas al Parque. Y recuerden que mañana nos volvemos a ver a las 10 y media de la mañana con otro programa.